Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y como puedes ver, pues hoy me he venido al campo. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a aprender diferentes expresiones relacionadas con el campo. A continuación te explico el por qué. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues aquí estamos en el campo. Tenía ganas de venir aquí porque justo lo que veis detrás mía es eso, es la Sierra de Mijas, que el otro día se incendió. Se incendió bastante. Ahora ya el fuego está más o menos controlado, pero se quemó, se quemó el monte. Y por la noche estaba viendo cómo se quemaba y por eso pensé, digo, pues sería interesante grabar algunas expresiones relacionadas con el campo. A mí personalmente me gusta mucho el campo. Lo que pasa cuando vengo al campo, pues no traigo la cámara y tal. Pero dije, mira, voy a hacer un vídeo donde les enseño expresiones que estén relacionadas con el campo. Y digo, mira, pues me voy a ir al campo. Y bueno, pues la primera expresión que vamos a ver es la de, pues como estáis viendo, sudar como un pollo, ¿no? Estoy sudando como un pollo, o si queréis exagerar un poco más, estoy chorreando como un pollo o como un cerdo. Lo que queráis decir. Llevo cinco minutos andando, cinco, pero como voy vestido de color negro y hace un sol que achicharra, hace un sol, mira, ahí podéis escuchar una cigarra, ¿no? Cantando un poco. El caso, la primera expresión es esa, sudar como un pollo. Es una expresión muy común cuando hace calor, ahora en verano. Ya estamos terminando el mes de julio, estamos empezando agosto y pues imaginad que es una expresión que vais a escuchar absolutamente todos los días. Y nada, y eso, estaba el otro día hablando con un amigo, estábamos viendo el incendio, nos sentíamos muy impotentes y dijimos, guau, cuánta naturaleza quemada. Y pensé, digo, voy a grabar un vídeo y le voy a enseñar a mis estudiantes pues algunas expresiones del campo. Ahora voy a cortar el vídeo un segundo, porque estoy pasando por un túnel y tiene muy mala pinta, así que os lo voy a enseñar. Así que, por si las moscas, por si las moscas, voy a ir un poco más rápido y ya está. Bueno, pues ya he salido del túnel y, bueno, por si acaso he apagado la cámara y he pasado un poco más rápido, pues bueno, es una zona muy... No hay nadie ahí, y bueno, tampoco era para pasar mucho tiempo ahí. Pero la expresión que os he enseñado, que ha sido de casualidad, no la tenía pensada, era por si las moscas. Básicamente, es como si dijeras por si acaso. Pero, mientras venía hacia aquí, mientras cruzaba el puente, he bicheado... ¿Qué significa esta expresión? He buscado en Google, he bicheado, ¿no? Me gusta decirlo a mí, bichear, buscar por ahí. ¿Qué significa esta expresión? Por si las moscas, ¿cuál es el origen? Y es que resulta que hace tiempo, para conservar la comida, como no había nevera y tal, a la comida, a los alimentos en general, se le ponía por encima un trapo, por si las moscas, ¿no? Para que las moscas no fueran y se comieran la comida. Entonces, de ahí se ha quedado esa expresión de decir, por si las moscas, por si acaso. Entonces, yo he pasado rápido por ese sitio, que no me gustaba, por si las moscas. Hay que tener mucho cuidado, porque por aquí hay, no sé si lo podéis ver por ahí, hay muchas cacas de caballo, mojones, o si queréis hablar un poco más vulgar, mierdas. Pero bueno, vamos a dejarlo en cacas de caballo. Y las estaba viendo, y se me ha ocurrido otra expresión. Tenía una lista de 5 o 6 expresiones relacionadas con el campo, y al final no estoy hablando de ninguna de ellas. Van saliendo sobre la marcha, ¿no? Porque he visto lo que he visto, lo que acabo de decir, y he dicho, mira, voy a enseñar otra expresión relacionada con los caballos. Y hay otra expresión que es, a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, que cuando te regalen algo, pues no puedes quejarte de algún defecto que tenga ese regalo. No te quejes. A caballo regalado no se le mira el diente. Si te hacen un regalo, da las gracias y ya está. O sea, no pongas pegas, no te quejes del regalo. Ya está. Ahora mismo estoy pasando por aquí encima de la autovía, de aquí de mi ciudad, de Fuencirola, de Málaga. Y esa expresión también la he mirado en internet. Se me ocurren las cosas, pues apago la cámara, las miro. Y básicamente es porque hace mucho tiempo, en los mercados de ganadería... Ah, mira, hablando de ganadería. Ahí veis una señal de tráfico, os la voy a enseñar. ¿Veis esta señal? Pues eso significa que hay ganado, o bueno, normalmente vacas, burros, caballos, que pueden estar por la carretera. Hay que tener cuidado con el ganado cuando veas esa señal. El caso es que esta expresión viene de que hace mucho tiempo, en los mercados de ganadería, donde se compraba y se vendían ganado a los caballos, básicamente lo que se les hacía para saber su edad, su salud, la alimentación que tenían, si tenían alguna enfermedad o no, era mirarle los dientes a los caballos. Y por eso ahora, pues se dice, a caballo regalado no se le mira el diente. Si alguien te regala algo, por muy pequeño, por muy barato o por muy tonto que pueda parecer, no hay que quejarse de lo que te están regalando, te lo están dando gratis, ya está. Disfrútalo y punto. Ya está. A caballo regalado no se le mira el diente. Y bueno, me gustaría saber cuál de estas expresiones te está gustando más. Creo que te voy a enseñar la última. Al final no te voy a enseñar casi ninguna de las que tenía preparadas, pero es que estoy viendo aquí un huerto muy bonito. Es un huerto muy chulo. Mira, de hecho aquí tiene esta persona, creo que es un calabacín gigante. Qué bonito. Vamos a dejarlo ahí. Mira, aquí tiene otro. No sé si es un calabacín, no sé lo que es, pero es un huerto muy bonito. Y también hay otra expresión con huerto. Un huerto es este sitio donde tú plantas tus tomates, tus verduras y tal. Esto es un huerto pequeñito, pero es muy bonito. A mí me encantan los huertos, me encantan las plantas. Y hay otra expresión, que ya es un poquito más avanzada, más difícil, que sería llevarse a alguien al huerto. Bueno, que he cortado el vídeo porque pasaba un coche y se escuchaba mucho y aparte a mí me da muchísima vergüenza grabarme por la calle, como estáis viendo ahora mismo. Me da muchísima vergüenza. Ahora lo estoy haciendo porque no hay, como decimos en España, no hay ni Cristo por aquí, no hay nadie. Y nada, eso me daba mucha vergüenza. El caso es que llevarse a alguien al huerto, básicamente lo que significa, ya habéis visto lo que era un huerto, lo que significa llevarse a alguien al huerto es con mentiras, con ciertas triquiñuelas, con pequeños engaños, convencer a alguien para que haga lo que tú quieras. Entonces, cuando tú digamos que convences a alguien para que hagan algo que tú quieres, para que te compren algo, o para que tomen la decisión que tú realmente querías que esa persona tomara, pues podemos decir, anda, te has llevado a esa persona al huerto. Y esta expresión, llevarse a alguien al huerto, significa eso, puedes engatusar a alguien, convencer a alguien para que hagan lo que tú quieres que haga, pero también tiene un significado sexual. Y bueno, pues cuando te llevas, por ejemplo, si yo digo que me he llevado a una chica al huerto, significa que con palabras, y con estrategias, y juegos de palabras, pues he conseguido ya lo que os podéis imaginar. Tiene un sentido coloquial, y es el de, pues, tener relaciones sexuales con alguien. Pero esto ya es un significado mucho más coloquial. Pero bueno, ya que os explico la expresión, pues también os lo explico todo. Y bueno, pues yo creo que aquí vamos a ir terminando el vídeo, porque estoy chorreando como un pollo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Decidme, por favor, en los comentarios cuál de estas expresiones os ha gustado más. Y si, bueno, si te gusta que me venga al campo o lo que sea a grabar vídeos y a enseñaros un poquito de español, pues decidme en los comentarios. Es algo que yo siempre he querido hacer, salir un poco más a la calle y eso, para no estar todo el día en la casa. Pero es verdad que me da mucha cosa, me da mucha vergüenza salir a la calle y grabar vídeos. Porque, no sé, no sé, pero bueno, si os gusta este tipo de vídeos, pues decidme en los comentarios, sugerid algún tema, y pues grabaré más vídeos como este, pues encantado de la vida. Bueno, pues eso ha sido todo. No olvides decirme cuál de estas expresiones te ha gustado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Madre mía, qué calor hace. Chorreando estoy. Chorreando. 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 Chorreando.